Este espacio, Federico Jovini. Gracias Domingo, Fafal, Lenchi, buenas tardes, buenas tardes amigos que nos ven y nos excusan. Miren, domina el tema desde el sábado a las 11 y 42 de la noche de Medusa, sobre la base de los titulares y de las cosas que día a día estamos viendo, escuchando, provenientes de terceros, provenientes de rumores sobre todo, que no deja de ser capcioso e irónico que algunos medios tengan acceso supuestamente a documentación que realmente no es pública, por lo que se puede decir que o son muy buenos investigadores o hay muy buenas filtraciones, una de las dos, pero en todo caso respetamos el secreto de la fuente y qué bien que lo hayan podido hacer de la forma que lo hayan hecho. Miren, este era un tema, el tema Medusa, conscientemente yo había decidido no hablar sobre esto en ningún momento, porque en lo personal es un tema que me causa mucha perturbación, porque yo conviví durante muchos años en el Colegio Loyola con muchas de las personas que están imputadas y de las personas que están supuestamente señaladas como colaboradores, delatores, la figura jurídica que toque según el Código Procesal. Y cuando digo que conviví, que compartí, hablo de la misma aula, hablo de compañeros de promoción, hablo de amigos. Entonces es muy espinoso, es muy lamentable tener que hablar sobre esto. Y por un momento pensé que no lo iba a poder hacer, pero por otro lado, el problema es que la dimensión, la trascendencia y el impacto transversal que este caso puesto sobre la mesa supone para toda la sociedad dominicana, impone a todo comunicador o a toda persona que tenga acceso a un medio de comunicación a pronunciarse en torno a él. No podemos ser indiferentes frente al caso Medusa. Usted podrá elegir el bando que quiera, podrá asumir la lógica procesal que entienda según su criterio, su interés, pero no podemos ser indiferentes. No podemos ser indiferentes, aún estén involucrados en el mismo, personas de nuestros mayores afectos, personas con las cuales compartimos los mejores años de nuestra vida, que indudablemente son la adolescencia, que es la edad donde el ser y la personalidad se va configurando y se va creando. Y hago este comentario también porque en las redes sociales hoy vi muchos cuestionamientos a ese colegio que considero mi verdadera alma mater, que es el colegio Loyora, que es un colegio gestionado por los sacerdotes jesuitas. Vi incluso adjetivos descalificativos en torno al colegio. Y miren, yo les voy a decir una cosa. Los colegios que regentea o que lidera o que lleva la compañía de Jesús en los últimos 500 años han aportado mucho, mucho, mucho a lo que es el proceso de construcción del conocimiento. Y dentro del marco de una educación que durante siglos fue dominada por la iglesia católica, los jesuitas vinieron a poner pensamiento crítico en el contexto de esa educación dominada por, en ausencia de la educación laica, pensamientos críticos y racionales para poder educar y construir y formar hombres y mujeres para los demás. Hombres y mujeres que pensaran que lo primero es el servicio hacia los demás, que lo primero es servir, no servirse. Y tengo que hacer esta precisión porque al margen de que la justicia y el debido proceso tienen que ser garantizados y de que no se puede festinar ni pisotear los derechos fundamentales que tiene todo ciudadano dominicano por el solo hecho de que la presunción de inocencia la constitución nos la garantiza y la protege a todos. No obstante eso, tenemos el deber de enfrentar este caso con una visión pedagógica, si queremos, porque no podemos permitir, sin importar el resultado de que el juicio arroje y la sentencia en primera instancia así lo determine, que casos como este, que cuestionamiento como este, que ejemplos y malas prácticas señaladas como se han ventilado se puedan repetir en la República Dominicana, porque ese tipo de prácticas que supuestamente se cometieron ahí son atentados directos contra la gobernabilidad, contra la democracia y contra todo por lo que luchamos las personas que de una u otra forma amamos a este país. Esperamos finalmente que haya un juicio justo, esperamos que no se festinen piezas, esperamos que se pongan los documentos sobre la mesa y que todo el mundo pueda analizarlo, pero sobre todo esperamos, y me incluyo categóricamente en eso, de que todas las personas podamos incorporarnos en este debate, no de la lógica del morbo y de la crítica, sino de la lógica de permitir, impedir, perdón, que esto vuelva a ocurrir. Esto no puede pasar nunca más. Síguenos en las redes sociales. Búscanos arroba sol 106 5 FM. Lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.